Amigos, reciben un cordial saludo desde Calabozo, Estado Huarico, Venezuela, de parte de todo el equipo de Concafé, Hugo José Londoño Romero, por supuesto, de este humilde servidor, hace mirada nuestro amigo Luis Álvarez en Concafé Televisión, por supuesto, amigos que nos están viendo en este momento, reciben también un saludo bastante cordial y nuestro buen amigo Balmora y Leo Molero en el Zulia, Gabriel López en el caso de Valencia, del Estado de Aragua tenemos a Jesús Mariscalchi y, por supuesto, a Jesús Márquez en Maracay, muy cerquita donde está Marcelo Robulti. Amigos, de verdad que hoy vamos a estar hablando sobre la fragmentación de Android y, por supuesto, amigos, esperemos que ustedes interactúen con nosotros escribiéndonos a arroba expectativa67, no sin antes decir que esto es una presentación de Digitel, vive lo más, por supuesto, de los buenos y extraordinarios. Un saludo a Francisco Pozo allá en la ciudad de Caracas, de los buenos amigos de Wake, Wake es precisamente esta pila tan extraordinaria que nos permite tener mucho más tiempo para poder seguir transmitiendo. Y hablando de Digitel, amigos oyentes, Digitel pone a su disposición los centros de atención express en San Juan de los Morros, en Turmero, en Palo Negro, en Valle de la Paz, un saludo a Marlene Amador, en Valle de la Paz, en San Fernando, Villa de Cureicagua, donde podrá realizar activación y desactivación de los planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de la SIN, el traspaso de las líneas. Nunca es bueno que compres una línea sin que te hagan el traspaso. Mosca con ese dato porque después te pueden inclusive denunciar que esta ha sido robada y, bueno, ahí tienen ustedes. Ah, gracias Marlene Amador. O sea, los de Cleveland, Estados Unidos de América, bella este estado de allá de la Unión. También tenemos reconexión de robo y extravío, desbloqueo de e-mail, configuración de equipos y busca el que más te convenga, el centro de atención más cercano y conoce todos los servicios que tiene Digitel para ti. Digitel, vívelo todo. Ah, amigos oyentes, vamos entonces a hablar de la fragmentación de Android. Y fíjense ustedes, nosotros estuvimos publicando, o vamos a publicar después, conjuntamente con esto, con este Periscope, o vamos a llamarlo de otra manera, vamos a rebautizarlo en el día de hoy, Concafé Periscope. Vamos a estar nosotros, amigos, precisamente hablando con cada uno de ustedes y vamos a estar en este Concafé Periscope, que es una modalidad, saluda a Joan Pinto en la Sueca La Oso, vamos a estar conversando con esta nueva modalidad. Pero me gustaría, por cierto, precisamente que ustedes vean este pequeño gráfico que estoy ahorita cargando. Este gráfico que está aquí representa la fragmentación de Android. Hay 2.400 dispositivos, unos 1.300 fabricantes de Android, y cada color es un sabor de Android diferente. Cuando digo un sabor de Android, me estoy refiriendo a una versión de la plataforma de Google. ¿Qué significa esto en términos de cristiano? Bueno, yo les voy a contar lo que significa eso. Quiere decir, amigos, que Android, tal como hemos publicado en Concafé, es el que está mandando en este momento con 84% aproximadamente de costo de mercado a nivel global, y un 14% tiene a ellos. Pero ellos tienen, bueno, tienen un telefonito, ahora tienen tres. Son 24.000 dispositivos de Android. Y muchas personas, esto es de acuerdo al informe de OpenSignal. Un saludo a los amigos de Tecnomovida. Caramba, que nos están viendo la transmisión. Saludos, hermanos. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, OpenSignal, usted lo autoriza a que se instale en su teléfono para ciertos servicios que usted seguramente apreciará, en qué celda me estoy conectando, cuál es mi velocidad, si es más rápido mi Wi-Fi, si es más rápido mi servicio por acá. Igualmente, hermano mío, un saludo por allá, por Caracas, Venezuela. Nuestro gran amigo de Tecnomovida. Bueno, pues resulta que esto es lo que viene un poquito a llevar lo que es el mundo de Android, ¿no? Entonces, OpenSignal se instala en Android, se instala en iOS, él pide permiso para almacenar cierta data, como por ejemplo el modelo de teléfono que se está instalando, la aplicación, y estos servicios los da de Gatis, pero ellos piden a cambio, pues que por favor les autoricen llevar esta data para saber cómo, para aprender cómo nosotros tenemos o estamos usando Internet. El estudio se hizo en 682.000 dispositivos que descargaron la aplicación de OpenSignal. Y esto reveló, pues que Android tiene una fragmentación de mercado verdaderamente enorme. Y unos datos bastante interesantes que quiero compartir con ustedes antes de continuar con nuestro análisis. Y es que el siguiente, Samsung, de acuerdo a la Sifo P-Signal, han sido descargados en un 37% del mercado, aunque hay que ir a un 47%, sigue siendo el líder absoluto, 37%, muy cómodo. Hay que recordar que en el 2012 tenía 47%, ha perdido 10% debido a las feroas competencias que hay entre los dispositivos de Android. Y por supuesto vemos marcas como Xanomi, ZTE, Huawei, Oppo, OnePlus, que están en el mercado chino creciendo a un ritmo realmente alucinante. Pero quería, aquí está el dato que estaba buscando, que es que los usuarios parecen gustarle más los dispositivos que tienen 5 pulgadas y 5.5 pulgadas. Si ustedes recuerdan las medidas de la pantalla del Galaxy S7, que tiene 5, el otro tiene 5.2 pulgadas, está dentro del rango. También entendemos ahora por qué el P9 también está en ese rango y también hay dispositivos iPhone que satisfacen este rango, que repito, está entre 5 y 5.5 pulgadas de pantalla, que son las pantallas más usadas por los usuarios de OpenSignal. Bueno, bien interesante este tema y ahora viene el desarrollo del mismo. Antes de ir al desarrollo, vamos entonces a una presentación, amigos oyentes o amigos televidentes, porque también salimos por, por con café Periscope, con café radio, de los buenos y amigos de Salhuachot, la esquina de la moda en la carrera 12, con calle número 10, ahí donde yo me visto. Vístase usted también en la ciudad de Calabozo, en la esquina de la moda están los extraordinarios amigos de Salhuachot. Y su mercado de Europa, al final de la carrera 13, en Calabozo, Estado Huarico, su mercado de Europa es el rey, el rey de la economía. Yo le estaba hablando de Waite. ¿Pueden ver bien la marca? Vamos a hacerla así, para que enfoque mejor el Waite. Perfecto. Waite es un fabricante de pilas, bueno, esto que está rayadito porque es que yo lo uso de verdad. A mí no es que me contaron, no es que me están pasando por la cuña solamente por hacerla, de verdad que lo uso diariamente. Viene con dos salidas, este es el cabecito original. Viene con un amperio, con dos amperios. Y esto es importante porque los dos amperios permiten una carga mucho más rápida. Algo así como la carga rápida de Samsung, ¿no? Usted conecta aquí el dispositivo, se carga, va a durar toda la noche porque este tiene bastante microamperios. Y va a poder usted entonces estar toda la noche cargándolo y al día siguiente se lo lleva. Y si no le prestan a usted, pues, el enchufe, usted utiliza esto. Y puede pasar todo el día. Yo he utilizado este con el S6, me ha dado algo así como cuatro cargas. Claro, estoy usando el... Recuerde que hay un dispositivo para cada necesidad de bolsillo y por supuesto para cada necesidad de carga. Pero este es el modelo que hasta ahora es el de mayor carga. Está en computado, está en la mayoría de las tiendas del ramo. Y recomiendo a Way, porque Way es energía siempre disponible para tu smartphone. Bueno, vamos al desarrollo. Les contaba en día reciente, un saludo a Gato Anónimos en Valencia. Estamos hablando acerca de la necesidad que tiene Siragón de dar un paso adelante de la innovación. Hace más de dos años, es decir, no que me corrí a mis amigos de Tecnomovida, a ustedes que me están estuendo, sintonizando en cualquier parte de Venezuela y a aquellos que no conocen esta marca más allá de nuestras fronteras. Es de Siragón. Siragón es una buena marca. Está el señor Pazán Yusef, es una bella persona. Creo que hace un buen trabajo. Pero tú no puedes seguir diciéndole un teléfono innovador cuando el periodo de un teléfono son cada seis meses. Ustedes deben haber visto en Concafé el Opus R9, que es prácticamente el clon de un iPhone. Muy sospechosamente a un iPhone. Le ponen el botoncito, le ponen así ciertas cositas para que no se vea tan igual al iPhone. Pero usted lo ve y eso es un iPhone, pero con Android. Y tiene un ritmo de producción de dos millones de unidades al mes versus las 900.000 unidades que está produciendo el Mate 8 o que Huawei produce el Mate 8 versus las 700.000 unidades que está produciendo el Xiaomi del MI5. ¿Y por qué estos números son importantes? ¿Qué tiene que ver con el tema de la fermentación de Android? Es el tema de la obsolescencia programada. No sé si ustedes han visto programas donde, por ejemplo, hay bombillos incandescentes que inventó Thomas Alva Edison, que tienen más de 100 años y no se han quemado. y están, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Hay uno en un cuerpo de bomberos en los Estados Unidos cuya ciudad en este momento no me asalta la duda porque es una de esas dos ciudades, pero no voy a nombrar para que no corre el riesgo de equivocarme. Y tiene más de 100 años funcionando el bendito bombillo. Y es que el término de la obsolescencia programada es cuando los fabricantes dieron cuenta que estaban haciendo también los dispositivos que para obligarte a que vuelvas a comprar el dispositivo adivina qué es lo que hacen. Los programan para una corta vida útil. Se en broma, tienes que repararlo o simplemente te sale un rato comprar uno nuevo. Esa es la obsolescencia programada. En el caso de Android, la obsolescencia programada está funcionando de otra manera. La obsolescencia programada está funcionando cuando el fabricante no actualiza la plataforma operativa de Google. Afortunadamente, hace menos de un año se firmó un convenio con Google donde los fabricantes al principio querían quitarles las pieles. Las pieles, la interfaz Toshwitz, en el caso de Samsung, en el caso de Huawei, así sucesivamente. Les ponen unos nombres, por favor. No me piden que recuerden el nombre de todas las interfaces de todos los fabricantes. Pero sí les puedo decir que hubo una negociación. La negociación fue mira, déjame mi piel, yo me comprometo a actualizar la plataforma de mi móvil que yo fabrico para que mi usuario esté contento conmigo. Eso fue lo que se acordó. Y creo que en unos meses más vence el periodo de tiempo donde Google va a aplicar un listado de cuáles son las marcas que sí están actualizando y cuáles no. En el caso de Samsung, toda la gama de alta, la gama alta está actualizada. No tenemos que, amigos, y déjenme decirle esto, si del 84% es verdad que manda Android, ustedes vieron el gráfico que les mostré anteriormente, verán que no hay una versión clara que domine porque el problema no es lanzar la plataforma. El problema es que el fabricante se la actualiza el consumidor final. Eso no pasa en iPhone. iOS actualiza, ellos te dicen hasta qué versión es actualizable el dispositivo, te hagan con las reglas claras, cuál va a dejar de, ya tú sabes, por ejemplo, que el iPhone tal cosa es la última actualización que va a recibir y que es bueno que vayas vendiéndolo o lo vayas comprándote otro para que de esta forma no te vaya a sorprender la nueva actualización pero además de eso se te pone algo lento. Es la única parte mala de iPhone. En cambio, con los buenos amigos de Samsung en gama alta hemos observado que le ha caído más marro también en su momento cuando vino el Lollipot y dispositivos como el Samsung Galaxy S5 funcionaba muy, pero muy, pero muy bien. En Siragón no podemos hacer tenemos un Maquinón que es un procesador de ocho núcleos pero Siragón no actualiza. ¿Por qué? Blue muy barato qué bonito es Blue hasta que llega el momento en que tú dices bueno, esto no va a actualizar nunca, no. entonces donde opera la famosa obsolescencia programada que por ejemplo ya Wasop está diciendo que para ciertas versiones lo pueden conseguir con café en ciertas versiones de Android no va a seguir actualizando porque eso hace falta que Wasop le pague a un equipo de desarrolladores para esa para esa versión para distintas pieles de esa versión y después como pueden que no tengan pues voy a explicarme la versión actual es más marro eso no tiene ningún tipo de de objeción por ustedes ¿verdad? y el que no tiene más marro tiene Lollipop bueno por cada ustedes dirán bueno tú lo que tienes que hacer es la aplicación para más marro Lollipop y santo remedio no, no señor tienes que hacer la versión para los dispositivos que son Android puro o que según Google viven la experiencia la experiencia oye pues esto lo vamos a para que salga la virgen un poquito ahí ajá este para que tenga la experiencia más pura de Android exactamente los nexos pero después hay que hacer una versión para y me imaginemos que todos tuvieran más marro para la interfaz de Samsung de más marro después que hacer la interfaz el para la interfaz de Huawei es más marro después que utilizar el ZTE con interfaz más marro y cada aplicación aunque parezca mentira aunque sea de otra forma como un más marro al colocar la interfaz es totalmente diferente ese es el problema que hay en estos momentos y hay que resolverlo y los fabricantes y gente innovadora como nuestro buen amigo señor Pazán Josef yo quisiera invitarlo a que tomara la batuta y comenzara a actualizar también sus dispositivos que son muy buenos los Siragón como el SP-7000 el cual me encanta me fascina aquí tengo un SP-7000 tremendo teléfono a mi me encanta de verdad el SP-7000 pero es que es una bomba de tiempo en cualquier momento mi dispositivo no va a tener actualizaciones para esa interfaz así de siempre eso es realmente lamentable y eso es lo que no se quiere ok recuerden eso es un punto bueno amigos estamos en el día de hoy ya casi finalizando la transmisión con café Periscope y mi gustaría por cierto es también ya que nos tenemos un poquito de tiempo para hablar acerca de que lo primero que usted debe hacer cuando usted compre un teléfono Android es que tiene que preguntarle si él recibe una actualización pregúntele pregúnte si ese equipo Android tiene servicio técnico en la parte del planeta donde usted me está viendo porque aquí hay mucho vivo que está vendiendo dispositivos Android sin o no Android cualquier marca hasta inclusive los Fictophone quise decir no marca cualquier plataforma es lo correcto sin ningún tipo de soporte así que quisiera que usted tomara el control de esto para que de esta manera pudiéramos entonces tener un mejor ejercicio como el consumidor y que el fabricante sienta la presión del consumidor que no esto no es que no están vendiendo tocadiscos no están vendiendo casete no están vendiendo ya te digo yo un sofá acá así decirlo bueno amigos gracias por estar con nosotros en el día de hoy en este Periscón Café Periscoy en Concafé Radio les saluda su amigo Antonio Da Silva Campos que el señor me los bendiga